Yo sé que le va a parecer un chiste cruel lo que le voy a decir, pero no se eche a morir por lo que le acabo de decir. Doctora, por Dios, ¿cómo me puede pedir eso? Es fácil, Pedro. Es algo que tarde o temprano nos va a pasar a todos. Y yo tengo la suerte de saber cuándo es mi fecha de vencimiento. Y quiero vivir mis últimos días o meses de una forma normal. Pero su Marcelinda, ¿cómo hace para estar tan tranquila? La verdad, no estoy tan tranquila. Y estoy triste porque yo amo la vida. Pero he aprendido que no vale la pena el desgaste de sufrir por algo que uno no puede cambiar. No lo puedo creer. Cuando me enfermé la primera vez, yo busqué apoyo de muchas formas, en filosofías, en creencias distintas, como para poder entender por qué me estaba pasando algo tan difícil. ¿Y? Y lo primero que entendí es que tenía que cambiar el por qué por el para qué. Todavía no lo tengo muy claro, pero sí encontré una última esperanza. Yo ya estuve en este planeta, Pedro. Y voy a volver. ¿Su merced de verdad cree en eso? No pierdo nada en creer eso. Y si llega a ser cierto, créame, yo voy a volver. y lo voy a buscar. Y esta vez no lo voy a dejar ir. Doctora, no me diga eso, que me mate. No. Aquí la que se está muriendo soy yo. Y usted me tiene que prometer que va a vivir muchos años y va a ser muy feliz, Pedro. Porque yo... yo voy a estar cuidándolo y apoyándolo desde donde quiera que esté. ¿Espera la voz? Siga, por favor. Permisito. ¿Cómo está? ¿No muerto? Paula, yo no sé qué tanto le habrá dicho al padrino sobre mí, pero... a mí todo esto me parece muy raro. A mí también. Pero bueno, ya que estamos aquí, hablemos, ¿no? ¿De qué? ¿De qué?